Las bajas temperaturas en la frontera entre Estados Unidos y Canadá provocaron que las históricas cataratas del Niágara se congelaran. Las históricas cataratas del Niágara, ubicadas en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, amanecieron congeladas este jueves, hecho compartido por los visitantes a través de redes sociales. La región, ubicada entre el estado de Nueva York, EU, y Ontario, Canadá, tuvo una temperatura mínima hoy de 14 ordinal masculino C y humedad del 75%, escenario que usuarios de redes sociales describen como extremadamente frío. Algunas de las fotos compartidas en redes sociales. ¿Se congelan las cataratas del Niágara? 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 ¿Se congelan las cataratas del Niágara?